En León, Guanajuato, durante 26 días, será posible viajar en una lancha con red de mariposas por el lago de Pátzcuaro, visitar un santuario de la monarca o atestiguar la arribazón de las tortugas marinas en las playas de Michoacán. La Secretaría de Turismo del Estado, Sectur, informó que todo esto es gracias a una red de seis cabinas para autofotos, photo opportunities, instaladas a lo largo de casi un kilómetro en el camino principal de la Feria Estatal de León, donde Michoacán está presente como el estado invitado. Informpar 113, Javier Mangaña.